Eso es, así, muy bien Eso es, muy bien Hola Acabo de llegar a casa Son como las 7 de la tarde más o menos Y bueno, venimos ahora de Parque Sur De hacer unas compritas y demás Y digo, pues les voy a grabar un vlog Bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Patricia, el canal se llama Patricienta, para los que no me conocéis Os dejo por aquí mis redes sociales Que básicamente uso muchísimo Instagram Y en Youtube, que bebéis dos veces por semana Que ya es suficiente Y bueno, voy a hacer un pequeño vlog simplemente De lo que hemos comprado Hemos hecho unas compritas de maquillaje de primar Y quiero grabarlas y ver A ver si funcionan o no ¿Qué me seguís por Instagram? Sabéis que he estado, bueno, he estado y estoy Llevo unos días con bastante ansiedad Quería hablar un poco de ello porque Me ahogo Y seguramente que es el primer vídeo que hago Desde que tengo ansiedad No estoy recuperada al 100% La verdad es que hoy he tenido un día muy bueno He de decirlo Y puede que me oigáis un poco atragantada Me asfisio bastante Y seguramente que O sea, básicamente lo que he hecho en estos días Para que se me pase O yo crea que se me está yendo Es luchar contra ella Intentando no hablar Porque es lo que más me sofoca Y hace que me falte el aire Entonces voy a hacer un esfuerzo Porque realmente esta es la primera vez Que voy a hablar tanto Porque estoy intentando hablar lo justo Con Juanma y con todo el mundo Para no sofocarme Así que si me notáis un poco Tengo que parar de vez en cuando Así que si me notáis así un poco Como pues eso Que me trabo un poquillo al hablar y eso Que lo siento Que no puedo evitarlo Unas pintas y un pelo Un poco feurrio Pero bueno, es que me voy a pegar una ducha El otro día muchas de vosotras Me decís que me diese un baño así Con un poquito de musiquita Así relajante y tal Como para tranquilizar un poco mis nervios Y bueno, he comprado estas velas Que son de mentira Porque odio el olor a la vela No se me da asco Me da como ganas de vomitar Y como tenga ya olor Olor digo de otros De flores o de lo que sea Me marea Así que he comprado estas en primar Que me han costado dos euros Vienen seis Y... Uy, que mago Y van a pilas Y bueno, pues Por ponerlas en el baño Para no estar pendiente Aparte de lo del olor Para no estar pendiente De que se queme nada Yo esté en la ducha No me entere Y voy a poner eso Voy a poner musiquitas Voy a hacer caso Voy a ver si me relajo un poquito Y así este vídeo Puede ser un poquito más fluido Ya sabéis que este no es mi mejor plano Y que no me favorece mucho Grabar tan cerca Y por ahí atrás Con el aro Que estoy en el baño Porque es el único sitio En donde me puedo maquillar bien Ya estoy aquí con mi tila Que estoy tomando valeriana Os he contado un poco Bueno, ahora según me maquillo y tal Os voy contando un poco Cómo me encuentro y tal Porque os habéis estado preocupando mucho Y os lo agradezco muchísimo Y bueno, porque sepáis un poco también Lo que me ha pasado A los que no tenéis Instagram Y no os habéis enterado Muy bien de cómo estoy De duchar Que me he secado el pelo Y ya veis que tengo muchísimas marcas Y os voy a contar un poco Porque todas estas rojeces Que tengo por aquí Todo esto de por aquí Y todo esto de por aquí Menos esto Que tengo la manía De salir de la ducha Y cuando me pongo la crema Masacrarme Estas manchas Es de todos estos días Que bueno Empecé como con picores En la cabeza Pensaba que era del tinte Luego me empezó a picar mucho La espalda Pero no me llegó a salir ronchón Por lo que pensé Que no era una alergia Ni del pelo Ni de la comida Ni de nada Y bueno Día Al día siguiente O algo así Me empezó a faltar Bastante el aire Por lo que me di cuenta Que venía de la mano De la ansiedad Y hacía ya bastante Que no tenía Por eso os he comentado Al principio Que puede que me cueste Un poco más Hacer el vídeo Pero bueno Ahora os iré hablando de eso Que primero quiero enseñaros Las cosas que me he comprado Hemos estado en primar Y aunque Os juro que no iba Nada Simplemente iba a ver A ver si habían traído Cosas del hogar Que ya sabéis Que me gusta mucho Siempre comprar cosas de casa Pues he visto una cosa Que me ha encantado Una línea Que han sacado Que lo han llamado Nudes Porque es todo En color beige En color nude Y me ha gustado muchísimo Y aunque la verdad Es que no me apetecía Gastarme tanto dinero Porque nunca Confío mucho En los productos de primar Digo joder Voy a probarles Voy a darles una oportunidad Y justo me comentaban Algunas Me comentaban Algunas chicas por Instagram Que han imitado un poco A la línea que ha sacado Kim Kardashian Y a mi esas cosas Me da mucha rabia Porque siempre estamos Con lo mismo Los maquillajes Casi todo Ya sabemos todo De donde viene Quien lo produce Y demás Ya sea mejor o peor No es un color Que haya inventado Kim Kardashian A mi me ha gustado Siempre muchísimo El color beige A lo mejor No estaba de moda Llamarle color nude O nude Y que pasa Que si yo ahora En un futuro Me apetece sacar Una línea De hecho Es que ese color Es del color Que hice yo En mi paleta De maquillaje Que bueno Luego al final He tenido que parar El tema de la producción Pero es un color Que bueno Pues yo creo que Nadie imita a nadie Pues a ella le gusta Como me puede gustar a mi Y no por eso significa Que no lo pueda hacer Total Son estas cajas de aquí Vale Os voy a enseñar todas Yo solamente me he comprado Estas tres cosas Y otra que ya no puedo con ellas Y no las puedo enseñar Y me han gustado mucho Digo mira Aunque luego nos sirva No sé Solamente lo que es por el packaging este O como se llame Me ha gustado mucho Esto es para subir un poquito las pestañas Que el mío se me partió hace poco Y siempre lo he comprado en primar Si os digo la verdad Pero es que este color Me parecía tan mono Y aunque no se ve mucho La parte de dentro Va como degradado Así que me ha gustado muchísimo Cuesta tres euros Viene una para colocarte las pestañas Y la otra Bueno pues es una pinza de depilar Y ha costado dos euros Esto tampoco me parecía muy caro Me venía muy bien Porque me he comprado unas pestañas Que os las voy a enseñar ahora Y para ponerlas Pues no sé Me gusta bastante Para llevarlas en el bolso Me ha molado Esto que es lo que más me ha llamado la atención Y que por favor Ojalá sea bueno Que es un poco para hacer el contouring Y el highlight Highlight and contouring kit Y bueno Esto costaba ocho euros Que no me apetecía mucho gastármelos Pero ya os digo Que me ha molado mazo Mazo Y me lo he pillado Highlight Luego viene la del contouring Una brochita Y la otra Las cejas Para dar un poquito de luz O sea un poco como la luz La parte para sombrear Y el highlight Así que vamos a probarlo A ver que tal es Me voy a hacer un maquillaje muy normalito Para probar los productos No me voy a concentrar En hacerme un super maquillaje Porque después me lo voy a quitar Y me voy a quedar en casa O sea que no tengo muchas ganas Tampoco ahora De super mega maquillarme Luego me he cogido también esto Que no sé si es de la misma línea Pero va en los mismos tonos Y entonces yo me lo he cogido Como si todo fuera así un pack Que es un bronceador Y lo he tocado un poquito Y la textura El color El brillo Y todo me ha gustado mucho Y como costaba 3,50 Digo pues Son de esas cosas Que no me importa Si luego las tengo que dejar en un lado Porque bueno Tampoco me ha costado mucho Aunque al final me he gastado Con la tontería 40 euros Porque Juan vas a comprar Unos calzoncillos y demás Que luego ya os enseño lo demás Pero bueno Digo voy a probarlo Y ya está Le voy a dar una oportunidad Voy a seguir con las compras Y es que hace poquito Me dijisteis por Instagram Que si conocía una marca Que se llama W7 Que no tenía ni idea De lo que era Y el otro día pues Dio la casualidad De que tuve que ir a Primor A por mi rimel favorito Que ya sabéis que es el de Sens Que me preguntáis muchos Y siempre digo que es el de Sens Este de aquí Ya tengo como 3 o así Porque es que los gasto Cosa mala Y justo vi la marca Y digo Esta es la marca De la que tanto me han hablado Y tal Lo que pasa que me rayaba Porque era un poco Era low cost Y es que costaba Tan barata 3,99 una paleta Yo digo Tiene que ser mala No pigmenta Bueno 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 señores Os lo dije por stories He flipado Me ha encantado Por lo menos la que yo me he comprado Pigmenta muchísimo De hecho ese día De hecho ese día me maquillé Y digo Joder Tengo una de NYX muy parecida Y estoy encantada O sea Os la voy a enseñar ya Esta de aquí Que por cierto 350 O sea 3,99 Yo creo que es lo que vale La chapa Que ya solamente por eso Y mirar como es por dentro O sea Es que me parece Una pasada Además Yo siempre ya sabéis Que voy maquillada Más o menos En estos tonos Y se ve perfectamente Hay tonos mate Tonos un poquito Así como con más glitter Es preciosa Y la pigmentación La voy a probar ahora Porque de verdad Que no sé Estoy encantada Cojo súper poco producto Y a la mínima Que me lo pongo en el ojo Es que ya estoy Ya tengo Para maquillarme todo el párpado O sea Que la verdad Es que es increíble Y que no miento 3,99 Ha costado un poquito más Vale Han sido 6,99 Porque me ha dicho Juanma Que se supone Que no está testado En animales y demás Y aunque costaba un poco más Ya solamente cuando He leído Lo de los animales Me ha hecho bastante gracia Es esta de aquí Que bueno Lo de atrás parece como Como tierra O algo así Veis ahí es donde lo pone Aquí atrás pone Lo que os he dicho De no testado en animales Por dentro Es en tonos Es un poco parecida a la otra Pero es tonos Un poquito más En vez de tan rojizos Más tierra Y vienen muchos metálicos Por lo que Me ha gustado bastante La misma marca Me he traído una cosa nueva Que quiero probarla Porque me parece La leche Cuando la he tocado La textura y todo Que es este producto De aquí Que bueno Yo creo que es Iluminador Sí Iluminador Y viene en gotero O sea Tengo aquí iluminador Para toda la vida Mirad como es Me ha costado 3,50 3,50 o 4 Dudo Me parece que 4 Pero es que viene tanta cantidad Que es que no sé Me va a durar como Toda la vida yo creo Bueno No voy a andar buscando Ahora cuanto viene Pero es muy grande Esto me ha costado 1,99 Y creo que es para las cejas Que es en un tono así Yo me he cogido el tono Marrón clarito Porque como ahora Las tengo teñidas Otras marcas En el mismo sitio En Primor Todo esto es de Primor Me he cogido de la marca I Love Makeup Me parece que se llama Este iluminador Que me gusta bastante También Y yo me he cogido El tono Golden Goodes Y es precioso Es dorado Bueno La caja ya de por sí Con lo del corazón y tal Pues me parece la leche Suelta un poquito de polvo Tengo que decirlo Pero es que mirad Es el más maravilloso No lo voy a volcar mucho Porque casi se me acaba de caer Que le he probado Y hoy lo llevaba Y me ha gustado bastante Y ha costado Me parece que 3,50 Y dije mira Aunque luego No valga la pena Por lo que os digo Cuando no tengo que arriesgar Mucho dinero Como que me importa un poco menos He tenido siempre muchas dudas En si cogerme este gel Y precisamente el otro día Una chica Me dijo que a ella No le funcionaba muy bien Es el de Sens ¿Vale? Y es en crema Para las cejas Lo he probado Si que es verdad Que hay veces Que parece que no maquilla mucho Pero realmente A mi no me gusta Marcar demasiado la ceja Así que me gusta Por último Se me ha olvidado enseñaros Una brocha Que me he comprado En Primar Que es la Número 2,32 Costaba 2 euros Y quiero probar A ver que tal es Que es esta de aquí Y me he vuelto a comprar Porque de verdad Que debo de estar Loquita La misma brocha Que me compro siempre De 1,50 Esta es la tercera Ya Pero es que me gustan tanto Que digo Ay Voy a llevar unas pocas Para cuando esté sucia Nunca Ni he creído mucho En las pestañas de Primark Porque Me parecen súper de plasticazo Pero como estas me costaban 1,50 Eran las que más Naturales Entre comillas me parecían Y como son de las de pelo a pelo Voy a probarlas A ver que tal son Oscurito Y por otro lado Otro tono Un poco para que te pongas Pues depende De como quieras Ponértelo Entonces Lo que yo hago Es marcar un poquito Debajo del pómulo Las zonas Esto de no tener un espejo Donde voy a marcar ¿Vale? Lo bueno es que Al ser así De punta finita Se puede marcar Bastante Bien Esta es esponja Y por otro lado Es con pelito Entonces Bueno Pues yo esto No lo he mojado Que seguramente Que se pueda mojar Para que vaya un poquito mejor Pero yo de momento Lo voy a hacer así Lo que vamos a hacer ahora Es que Vamos a hacer Las partes Que queremos Resaltar y sacar Así que Yo en este caso Voy a coger El color más clarito Que es este Aunque básicamente Ni se me ve Finalmente Viene Este para las cejas Que es iluminador Y es para ponerlo Antes Porque va en crema Hasta ahí Primar Que nos hemos quitado Lo que es La parte Todas en crema Ahora vamos Con el iluminador De W7 Porque es que Es como muy oscuro No me imaginaba Que vaya Que fuese a ser así Voy a acercar Mazo Aunque me vais a ver Los pelos y todo Uy Si esto suelta polvo Solamente Que lo tengáis Que aplicar Y que os hagáis Las cejas Lo primero Porque suelta Como polvito Que se nota Que me las he hecho Rápidamente Bronceador Que os he dicho De primar Que me da un poco de miedo Porque no sé Si me va a quedar La cara ahora En plan Super mega dorada Es que pone Es que pone que es bronceador Pero como me lo voy a poner En toda la cara Si voy a aparecer Mirar la que me he liado Ahora mismo Pasado No sé si en este lado Se ve así un poquito mejor Aparte de verme Toda la napia La paleta La paleta es perfecta Tampoco tengo mucho Más que añadir Que me gusta muchísimo Que estoy enamorada Y que por eso Voy a comprar más Es el que os he hablado Y del que os hablo Siempre Porque es que no me apetece Conocer otros Con la duda Aunque me he puesto Ahí bien de bronzer Powder De primar Voy a utilizar El del corazón Que os he dicho Y seré la más iluminada Madre Es que este marca Muchísimo Bueno si es que ya estáis viendo Que llevaba debajo Bastante Pero mirad Ahora más Toma 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 Si voy a aparecer La del Freysenet Definitiva Todo lo que me he puesto Me ha gustado Estoy enamorada de todo Creo que Bueno lo único A lo mejor Lo del El highlight O sea Lo del contouring Y tal De primar Que bueno Pues no está mal Tampoco es que sea La super mega leche Pero me gusta Porque así te lo puedes hacer En crema Y es muy cómodo Para llevarlo en el bolso Y hacerte Ra 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 Y parante Con tu contouring Quizá el número 27 De Wicon Que siempre lo digo Y siempre me preguntáis Pero es que siempre uso el mismo Me hago Os voy a enseñar Las demás cositas Que he comprado Que han sido Nada Cuatro tonterías Y creo que por hoy Va a ser suficiente Porque ya os digo Que me estoy agobiando Me acaba de bajar la regla Mañana es un día importante Para mí Quiero estar con vosotros Quiero pasármelo bien Quiero poder Lo poco que pueda hablar Quiero que sea allí con vosotros Así que De momento Eso lo dejaré Para otro día Y vamos a seguir Que voy a recoger el baño Que lo tengo ahora mismo Que fliparíais Si lo vierais He venido para el salón Que estaba esperándome Juanma Mientras yo hacía eso Que le estaba diciendo Que no puedo hablar mucho Y está haciendo aquí Los cartelitos Que tenemos preparados Mañana Para 38 Que os lo voy a enseñar Que se viene Mira Aquí estamos Haciendo los cartelitos Y mirad lo que me ha comprado Para mi gargantita Y a lo mejor Con unos aspitos Se me pasa Si os gustan los aspitos Dejadme un like En principio del vídeo Que las velitas esas Que salían ahí Las he echado conmigo Me las he comprado Que me han costado unos euros Y son de primar Juanme se ha comprado Estos calzoncillos Chicos Por si os interesan Con unos tigresitos Las rayas Y las florecitas Para que le quede bien Ahí los huevis Son de rebajas 4 euros Costaban 8 Y vienen 4 Así que 5 Y vienen 5 Pues por el culo Te la denco Prado Que creo que lo he dicho antes Que las velas Me dan ganas de vomitar Los olores Pero bueno Era un paquete De 2,50 Y tienes velas Para toda la vida Para de vez en cuando Si queremos hacer Una cena romántica Oye está guapísima O algo así Sí Pues el make up Me lo he hecho con el espejo A tomar por saco No sé ni lo que ha salido Y el pelo y todo Luego he comprado Una cosa muy cookie Para meter la vela Es que me encanta El mármol 4 euros Que la verdad es que Podría haber costado menos Pero bueno Como pesa y tal Pues tal Compré una cosa tan guapa Que ha sido todo lo emocionante Cuando lo he visto Y a lo mejor es una tontería Pensaréis Pero hola Para poner la taza y la tetera Dichosa del primar Mirad que bonito Por favor Aquí con unas peloticas O sea Me ha costado 6 euros Pero me da igual Son dos paños de cocina Que no me voy a limpiar con ellos Obviamente Pero para poner así La tetera y la taza Y eso queda muy mono Por último Hay una tienda en Parque Sur Que si os digo la verdad No sé ni como se llama Sí Esta De H-Man Que la verdad es que Nosotros no entramos nunca Pero ha visto Juan Manuel Escaparate Este bolso que es fila En rosa y blanco Que yo siempre voy así De estos tonos Y que mis sketches Como las he enseñado también Bueno ya os las enseñaré Pero las he enseñado por Instagram Son de este color Y me ha costado 20 euros Que para ser fila Que está ahora como de moda Como si fuese nuevo Pues nos ha parecido bastante barato Viene con correita Para cuando vamos de viaje Para llevarlo colgado Y me ha molado mucho Y estas han sido Las compras de hoy En bizcocho Voy a seguir comiéndome Ay Mi cosa está Bueno chicos Pues nada Que os voy a dejar Más o menos ya aquí Porque realmente Os podría enseñar Lo que voy a hacer ahora Pero me quiero concentrar bastante Que no se me puede olvidar Nada para mañana Tengo todo apuntado En un cuaderno Estamos con lo que os acabo De enseñar De los papeles Que está Juanma con ello Y vamos a organizar Todas las cajas Y lo peor de todo Es que son las No hay media de la noche Y tenemos que cargar La furgoneta Con carros Cajas Bueno parece una tontería Bueno de hecho Os lo voy a enseñar Me he ido preparando Todo por cajitas Hasta todo en cajas Y aquí Todo esto es lo que va a estar colgado Bueno parte de ello Que ya veréis algunas cosas Ojalá vengáis mañana Si no ya las veréis Porque haremos un vídeo Muy divertido Y bueno pues tengo que coger Ahora todo Organizarlo Llevarlo a la furgo Y demás Más que espero Que os haya gustado el vídeo Como siempre Que yo sé que os gusta Acotillar Y que os enseñe Las cosas Dame la luz Que estoy más guapa Dámelo todo papi Os he dicho ya Os contaré un poquito más Que es lo que me ha pasado Durante todos estos días Porque los que no estáis en Instagram No tenéis mucha idea Y que cuando me recupere Voy a venir con más fuerza Que nunca Voy a hacer muchas cosas Dentro de poco Vais a tener una sorpresa Bueno que yo creo Que os va a gustar A todos muchos Y pues si muchis Y eso Que me da un poquillo de pena Porque parece que no me quiero ir de aquí Pero me tengo que ir Porque de verdad Que tengo la garganta ahora mismo así Como una pelota Si sigo así el lunes Yo creo que voy al médico Así que nada Que si os ha gustado el vídeo Ya no me enrollo más Manitas arriba No te olvides de suscribirte al canal Porque tenéis una manía muy fea De venir ver todo el vídeo Y cotillar mi casa y mis cosas Y es que luego no sois capaces De suscribiros y darle al me gusta Y a mí eso no me gusta Así que yo te voy a dar deslikes Si haces eso Y nada Que nos vemos por Instagram Por redes sociales Y todas esas cosas Que muchísimas gracias Gracias por estar aquí un día más Por animarme Por darme mensajes tan bonitos Y que ojalá 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 Mañana os pueda conocer Algunos de vosotros Adiós Un besito Mua Mua